Puerto Rico son los chicos Puerto Rico son los chicos Puerto Rico son los chicos son los chicos hay muchas muchas montañas que se elevan sobre el mar y alrededor estaban las curtidas ya por la sal a veces parece abrazar su cielo con sudor pues cuando llueve más te escondes de este gran sol Puerto Rico son los chicos Puerto Rico son los chicos En su playa se despierta ese toque el año en mí que te brindó como ofrenda para que te toque a ti el calor de buen morir pasó en su reclado que lo ha sacado del brillo del mismo sol Puerto Rico son los chicos Puerto Rico son los chicos el calor de buen morir pasó en su reclado que lo ha sacado del brillo del mismo sol muerto Rico solo Rico solo Rico en su reclado el amor joining nosotros su gracia ese toque el amor nos abrigo que lo has caminado con su reclado su reclado Prohum affinity en su reclado Vuelvo amigo, vuelvo amigo